Desde que inició la pandemia en Nicaragua, la población nicaragüense suele confundir algunos síntomas del COVID-19 a síntomas de otras enfermedades. Por ello, el especialista en medicina, doctor Fernando Flores, destaca que como nicaragüenses debemos identificar cuándo se puede tratar del virus o si es un padecimiento, ya que algunas veces se suele confundir dichos síntomas. Hablamos de más de 100 enfermedades que pueden dar dolores articulares. Sin embargo, hoy en día con la pandemia del COVID-19 hay mucha preocupación al respecto, pero tenemos que estar tranquilos en el sentido de que el COVID-19 son síntomas muy diferentes a la artritis, lo que nos ayuda a diferenciarlo. Como decía un inicio, los síntomas claves son la fiebre, la tos, el cansancio. Si estos síntomas no están presentes, uno puede estar más tranquilo de que no tiene COVID. Sin embargo, en los pacientes que han presentado COVID se puede presentar sintomatología de dolores articulares y hay algo que se llama síndrome post-COVID, ya que en los pacientes que han presentado COVID pueden presentar una serie de manifestaciones que conllevan también a dolores articulares y que estos pueden persistir por un espacio de dos a cuatro semanas. Asimismo, recomienda que no debemos automedicarnos y se debe consultar antes a un médico al tener dudas. El hecho de presentar una artritis y tener COVID no contraindica el uso de analgésicos y antiinflamatorios. Sin embargo, lo correcto y lo prudente es que busque la atención médica correspondiente, ya que recordemos que hay una serie de manifestaciones o complicaciones que se pueden presentar y que muchas veces el automedicarse puede mascararnos estos síntomas. Por otro lado, a través de una conferencia vía Zoom, el Comité Científico Multidisciplinario manifiesta que durante la Semana Santa algunas personas no tomaron las medidas preventivas ante el COVID-19. Nosotros seguimos confirmando un ascenso irregular y lento de la epidemia a partir de diciembre. Entonces, llevamos ya tres meses con subes y bajas en casos y muertes y una permanente tendencia del ascenso lento e irregular, repetimos, de la letalidad, que es la relación entre cuantos de los casos detectados terminan en fallecimientos. Eso nos mantiene en alerta y nosotros transmitimos esa alerta.